En todo un peligro, se ha convertido cruzar de Envigado a Sabaneta a la altura de Mallorca. Los peatones se tienen que someter a toda suerte de malabares o esperar a que algún vehículo les ceda el paso. Y aunque los agentes de tránsito de Sabaneta e Itagüí tratan de controlar esta situación, su permanencia en ese lugar no puede ser constante. Peligroso, así califican los transeúntes el cruce en la Glorieta de Mallorca. Uno se ve para ser atropellado por un vehículo, aquí a veces están los guardas de tránsito del municipio de Envigado, pero deben de permanecer, inclusive poner reductores de velocidad. Y es que frenar, correr, hacer malabares entre los vehículos, incluso esperar a que un conductor se da el paso, todo esto les toca hacer para poder cruzar de Envigado a Sabaneta. Muy difícil porque aquí los carros muchas veces no respetan como al peatón. Uno tiene que pararse, esperar que los carros dejen de pasar carros para uno poder cruzar. Este paso ha sido protagonista de múltiples accidentes y en el sitio esporádicamente hacen presencia agentes de tránsito de los municipios de Sabaneta, Envigado e Itagüí. La solución es ese acompañamiento, se ha señalizado por parte de la Secretaría de Sabaneta, ya nosotros también vamos a implementar unas acciones de señalización. Un puente elevado que conecta con Las Vegas, señalización y semaforización, acciones que están dentro de los proyectos para solucionar la movilidad en ese sector. Entre los dos municipios y Mallorca se están haciendo unos convenios con el fin de encontrar los recursos necesarios para poder garantizar una circulación muy segura sobre la zona. Este cruce se encuentra en el octavo puesto de los sitios con mayor accidentalidad de Envigado.